Y tú todavía eres chavista Es que eso es lo único que ustedes piensan Es salir del supuesto régimen Ustedes están enfermos Al menos nosotros estamos haciendo algo por mejorar el país Hola a todos Soy Vadim Lasca, director del corte El cortometraje venezolano normal Y quiero invitarlos para que asistan al Hola Latino Film Festival at Hamptons Y por supuesto que vayan a ver nuestro cortometraje El día sábado 12 de noviembre En Guildhall Muchísimas gracias El único ciego que eres tú Porque no quieres ni siquiera aceptar Que hay delincuencia Cuando tener miedo se convirtió en una cosa normal Mataron a René Pero no me filtrajo y seguro por un teemismo Porque querían un muerto Y.F.A.A.R.I.N.E.N.E.F.A.N.E.T. Gracias por ver el video.